Lozano con el saque de costado para el equipo tricolor, casi 23 minutos, 0 a 0, tiraron la pelota, así para Martínez, 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 tiró, rebotó, la baja Damiani, atrás, tiró... ¡Yona! ¡Gol! 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 ¡Yona Rodríguez la agarró picando fuera del área, le metió abajo en la ratonera una bomba para en 22 minutos marcar la diferencia! ¡Gol! 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 ¡Plaza Colonia 0! Todo provino de un lateral, un lateral justamente de Leandro Lozano, que va para Federico Martínez, que aguanta la pelota, se la deja ahí a Bruno Damiani, que remata el rebote, le queda favoreciendo al futbolista que porta la número 5 en Nacional, Jonathan Rodríguez, le pega de volea con su botín derecho, imposible para Joaquín Silva y poner el 1 a 0 de Nacional ante Plaza Colonia. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Viene, me parece que es este encuentro. ¡Gol! 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 ¡Pata Blanca! ¡Nada le importó a Lozano! ¡Gana el bolso Nacional 2! ¡Plaza 0! Primero Zavala que quiere filtrar la pelota para Bruno Damiani, este pase filtrado no se da de la mejor manera, es bien interceptado por Matías Bogado, que tuvo unos fatídicos segundos. Primero interceptó bien, quiso salir jugando, la jugó de mala manera y una vez que Leandro Lozano puede capturar esa pelota, remata con su pierna derecha, la pelota termina remotando en el mismo Bogado, descolocando totalmente a Joaquín Silva y poniendo lo que es el 2 a 0 justo para Nacional ante Plaza Colonia en el Gran Parque Central. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. Usted no cambie, siga escuchando fútbol, 88-1 FM, punta del este. Para después de esta, me lo decí, le va a pegar Federico Martínez el penal, va por el tercero Nacional, a ver, a ver, va por el tercero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Federico Martínez! ¡En 17 del segundo tiempo! ¡Se recontra líquido, se cerró el partido! ¡Nacional en 3! Tres, plaza cero. El siete contra el uno en la pena máxima y Federico Martínez lo ejecuta de gran manera. Cruzado, fuerte, esquinado, nada que hacer para el número uno, Joaquín Silva, que simplemente atinó para tirarse para la foto. Fue el tercero de Nacional que vence de forma más que cómoda a Plaza Colonia. Tres tantos contra cero. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88-1. Ahí va Zabala, quiere jugar, roba la pelota el equipo pata blanca. Tiraron allí, la pelota muy larga, le va a quedar otra vez para el chino Roger. No tiene ya razón de ser el partido, se terminó hace rato ya, Abreu. Y ya Nacional quiere que pasen los minutos y el pata blanca quiere que se termine. Va y que que Almeida, Almeida va por el cuarto, va por el cuarto. Gol, gol. Gol de Nacional. Para mí, Olivera en contra Veremos a ver Que en definitiva, que es lo que cobra el árbitro O que es lo que se da Metido en el centro Y que que Almeida Un montón de jugadores Entraban a meter esa pelota Otros a defender Y se la lleva puesta Olivera para marcar El cuarto de Nacional Nacional 4 Plaza 0 El primero Hay que decir que el colombiano Bocanegra le puso Una gran pelota a la espalda del lateral derecho Al Keca Almeida, que tuvo una buena proyección Mete ese desborde Hacia el medio del área Primero el Colo Ramírez, que entre El pecho y la cintura Termina destinando la pelota hacia el arco Y ahí estaba el 32 Nicolás Olivera, que nada pudo hacer La pelota termina rebotando en él Para decir que Nacional está goleando 4 a 0 al conjunto de Plaza Colonia No escuche fútbol Disfrútenlo, 88-1 Va saliendo el equipo de Plaza Jugaba para Ebre Lucha, roba Se va El centro Gol Gol De Plaza Me parece que Bruno En definitiva termina tocando La pelota para el gol Pata blanca Descuenta Plaza 4 a 1 Un centro que viene desde el sector derecho Del ataque de Plaza Colonia Una pelota que queda Ahí La verdad que es muy complicada Para sacarla para el zaguero Entre Perk y Boca Negra Terminan desviando la pelota Nada que hacer para Rochette Y decir al menos que No descuenta Plaza Colonia Y el partido se pone 4 a 1 No escuche fútbol Disfrútenlo, 88-1 Y el partido